Temas del día, campeonato nacional Alfredo Arias, Fórmula 1, videos, videocámara, galería de goles, lo peor de lo nuestro, todas las noticias, 17 de marzo de 2019, el esquiador chileno logró su segunda presea dorada en Rosario. Foto, Team Chile Rodrigo Miranda sumó su segunda medalla de oro personal y la quinta para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019 al quedarse con la categoría overall del esquí náutico. El deportista nacional acumuló mil puntos, superando ampliamente al argentino Tobías Lloris que logró 744,7 para adjudicarse el segundo pusto, el podio lo cerró el colombiano Roberto Linares que logró una puntuación de 673,7. Así, Chile llegó a 5 medallas de oro en los Juegos 2 ganadas por Miranda, o una por la también esquiadora Fernanda Nacer y otras 2 en triatlón, Masters de Miami finalizado 4 y 23 de la tarde selección argentina más fotos de deportes más vídeos de deportes cargando.